A veces, los niños y las niñas no quieren seguir las indicaciones. Aquí presentamos una manera fácil para motivarles. El método se llama Primero, Después. Podemos decirle a los niños y niñas que si hacen primero lo que nosotros queremos que hagan, después pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, el papá y la mamá quieren que su hijo o hija termine de comer, pero él o ella no quiere. El papá y la mamá saben que le gusta jugar afuera, entonces le dicen a su hijo o hija, Primero terminas de comer, después sales a jugar. O, al niño o la niña no le gusta que le peine, pero le gusta escuchar cuentos. La mamá o el papá podría decir, Primero te voy a peinar, después te voy a leer un cuento. O, si el papá o la mamá quiere ponerle los zapatos, pero su hijo o hija se resiste, puede decir, Primero te pongo los zapatos, después puedes acompañarme al mercado. El método Primero después es una manera fácil de motivar al niño o la niña porque le ayuda a entender que seguir las indicaciones le va a beneficiar. Cuando un niño o una niña aprende a seguir las indicaciones, ayuda a que sean más fáciles las rutinas diarias. Bien, vamos a probarlos. Gracias.